Visita la orden de Nicolás Gallo de Colombia, Melari esperando Angulo, acá el centro para el 5, Angulo, palo afuera, se salvó Perú, se la ha devorado el 20, vamos Máximo ordenando la defensa, esto sigue 0 y 0. Ya vemos la repetición, una jugada yo te diría un tanto fortuita, producto obviamente de un lujo, un taco, yo no creo que quiso hacer eso, la cuestión es que me salió y luego esto. Lo ensaya 20 veces más. No, pero por eso no le sale. Le salen 2, de 20-2, de 10-1, y si me apura. Y que esa segunda no sea en este partido, por favor. El área técnica José, pero después de este ataque de Ecuador te cuento un dato histórico justamente. Dale, mira para ubicarlo a Valencia, Valencia adentro, Máximo Sandy, tremenda respuesta del 12 del arquero peruano, cuidado que Ecuador nos está llegando y con mucha peligrosidad José Chávar. Sí, vemos la repetición y el juego de Ecuador es claro, ¿no? El balón largo, pelearon la segunda pelota y a raíz de ahí causar peligro en el arco peruano. Dentro Burlamaki. Vería trabando por ahí Sánchez, Johan Mina, al piso Guayua. No encuentran su lugar en el campo, ah, Guayua. Epa, Valencia, Valencia. Ojo con el Minitri, Valencia para Mercado de primera. No, gole ecuatoriano. El remate de Mercado. Floja resistencia de Máximo Sandy. Lo merecía el Minitri, hay que ser Hidalgo se reconocerlo. En 21 minutos la selección de Ecuador con el tanto de Mercado se impone 1 a 0 a Perú José Chávarri. Dura realidad, pero esto grafica de alguna manera lo que hemos venido diciendo desde los primeros minutos, ¿no? Superioridad numérica, sí. Mayor presencia territorial, sí. Pero demasiado espacio para el rival. Con qué tranquilidad nos somete con un disparo de lejos. No hagamos la repetición. Y sí, es cierto, ¿no? Se le escapa Sandy. Arquero del que tantas veces hemos hablado y hablado bien. Pero lamentablemente en esta se le pasa, ¿no? En fin. ¿Otra más? ¿Otra más? Como me sigan poniendo más repeticiones voy a empezar a dudar. ¿En serio? Bueno. Fue totalmente distinto, ¿no? Y aquí lo que le pedíamos a Selly. Uy. Que hiciera lo que sabe hacer, ¿no? Le dejó un fierro, José. Sí, señor. Qué bien que le entró, ¿no? Sí, sí, sí. Bolo. Sí. Ahí es peligroso él, ahí es peligroso. Ahí es determinante, ahí trasciende. Y esto es lo que hacía todo el tiempo Ecuador. Los ganaba a las espaldas. Y nos hizo sufrir hasta el minuto 93, ¿no? Y una y otra vez. No hay que verlas, te digo, porque... No, no. Una de esas entra, ¿no? Mire. Ahora las puedo ver. Uf. Y de verdad, el susto no se me da del cuerpo. Y seguían cargando ellos. Sí, sí, sí. Fue constante, fue constante. Ecuador, y es que Ecuador también tenía variantes, porque no jugaba a la espalda, entraba haciendo paredes, disparos de lejos. Sandy tuvo de esta varias, o sea, es decir... Y luego... Selly, ¿no? Lamentándose. No podemos regalar un tiempo. Número. Número. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.